Se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Documento exclusivo. A continuación. Bueno, entonces a través de este informe podés conocer de qué se trata, ¿no? Es una expareja de More Real, supuestamente acusado por un dinero que Morena le prestó. A ver, Diego, contanos, por favor. Exactamente. Diciembre del 2022, una relación que no duró mucho, no llegó ni al año. Compartían la vida en Córdoba. De hecho, este muchacho Maximiliano Bertorello está viviendo, me dicen, en un barrio privado de Córdoba. Le pide a Morena Real una suma de dinero, 21.500 dólares, con, digamos, la idea de darle una renta mensual del 7% en dólares. Mucha plata. No existe. No existe, absolutamente. Está familiar. Esperá, la tentó entonces hacer una inversión. Exactamente, con una inversión del trading, criptomoneda, que ahora apareció uno muerto, ¿saben? Hace dos días, con esto del trading, las promesas, lechuga. Plata fácil. ¿Se acuerdan de lechuga Pérez Salgaba, también que apareció en General Rodríguez? Todos traders en las redes, mucho autoimportado, mucho viaje. Pero llega un momento que no cumplen y que hacen, desaparecen de la faz de la tierra. Algo así, dice Morena Real, le pasó porque le dio los 21.500 dólares, se separó y le empezó a reclamar la plata. Este chico le habría devuelto 7.000 dólares, pero de repente se apagó el teléfono, nunca más le respondió, no lo pudo ubicar y le debe, bueno, 21.500 menos 7.000 dólares. No estoy a esta altura para hacer cuentas, 14.500 dólares, ¿no? Un montón. Le quedó debiendo y bueno, y por eso Alejandro Chispor, el abogado de Morena Real, hace esta denuncia. Hay que decirlo, una denuncia más económica de Morena Real hacia sus ex. El papá de su hijo también había sido denunciado por otra supuesta estafa con unos teléfonos celulares y dinero. Pero, mientras, bueno, Luis toma café y mira, ¿no? ¿Pensás decir algo, Luis? De esto lo sé todo, pero no voy a decir nada. No. No vas a decir nada. Hace un tiempo que dije que no hablaba más de la familia de Jorge Real. Bien. Deje públicamente. Bueno, hablando de Jorge Real, la información que tengo, no sé si se puede corroborar con Chipola. Es que este chico, Bertorero, también se habría robado un anillo que pertenecería a Jorge Real. Pero bueno, la verdad que no está en la denuncia, así que quizás Chipola pueda responderlo. Se lo preguntamos a Chipola. ¿Lo tenemos en conexión al doctor Chipola? Lo estamos conectando. Bueno, perfecto. Te leo la denuncia, si querés, lo que denuncia Morena. Sí, sí, sí. Que en el mes de diciembre del año 2022, no recordando el día en cuestión, el día preciso, me encontraba residiendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, da la dirección, estaba en pareja con el señor Catriel Maximiliano Bertorello, el mismo es oriundo de la provincia de Córdoba, por lo que me visitaba en mi departamento, o yo viajaba a la provincia de Mención. Me encontraba en la fecha que se origina la estafa a denunciar a casi un año de relación con el mismo, por lo que tenía plena confianza en el señor Bertorello. En dicho mes, diciembre 2022, el denunciado me manifiesta que comenzaba a realizar negocios con criptomonedas y trading, por lo que me solicitó la suma de 21.500 dólares estadounidenses en concepto de inversión, con una renta del 7% mensual, y que la devolución íntegra se realizaría en cuatro meses, y que todos los meses tendría mi comisión a disposición. Nunca sucedió, o mejor dicho, le devolvió 7.000, pero el resto nunca apareció. Perfecto, le vamos a preguntar al doctor Chipola, que lo tenemos en comunicación, él es el abogado de More Real. ¿Cómo va Chipola? ¿Qué dice, doctor? ¿Todo bien? Hola, doctora Catina. Hola a todos. Bueno, bienvenido una vez más. A ver, ¿y cómo va a hacer usted para cobrar este dinero, doctor Chipola? La realidad es que lo intentamos de miles de maneras, no queríamos llegar a esta instancia penal, pero bueno, esta persona tampoco quiere acceder bajo ningún contexto, incluso hay cuestiones también de violencia de género en contra de Morena por parte de él, que bueno, no las denunciamos por ahora porque no quiere someterse a lo que es las pericias y todo, porque ya está por ser mamá, pero también van a ser denunciadas. Claro, acá estamos viendo, doctor Chipola, una prueba bastante contundente que están manejando ustedes, en donde hay un chat entre Maxi y Morena. Claro, diciembre 2022 sucede esta denunciada estafa, y junio 2023, ahí se ve en verde a Morena Rial escribiendo, este es lógicamente el chat con Maxi, y ella le dice hola, ya separados, ¿no? Hola, necesito la plata, Maxi, no puedo seguir esperándote. Una situación que pasa cualquiera que ha sido estafado, ¿no? Donde reclamas y siempre hay una excusa nueva. Gracias. Y no sabés ir por las buenas, por las malas, por lo general por las buenas, pero viste, nunca te dan bola. Mirá lo que le contesta Maxi. Vos sos joda, estoy con un montón de quilombos, siempre tienen problemas. No estoy para que me rompa las pelotas nadie. Ya fue, ya fue ya, Morena. ¿Qué joda? Le dice ella. Me debés 21.500 dólares. No sabés ni una cuarta parte de los quilombos que tengo yo, pero siempre te cuidaste tu culo. Necesito mi plata, como sea, a mí no me importa cómo, pero la necesito. Cuando vos necesitaste, yo te presté, ahora sé macho y devolvé. Y a mí me hablás con respeto, porque yo no soy esa P que mantenés. Yo no te pedí nada, le dice él, mantenés, ahí lo aclara abajo, y de esa plata que hablas. Si me pediste, te devolví 7.000 dólares, le dice él. Pero, claro, le había prestado, según Morena, 21.500. Sí, y después lo reconoce. Claro, qué raro eso. Pisa el palito. Claro, es verdad. Pisa el palito, tal cual. Dice, no, no. Ahora, ¿hay algún papel o se lo prestó simplemente por la confianza de haber sido pareja? No, porque ella estaba dentro de un ámbito de confianza, y también había temas de violencia de género que a ella la llevaban tampoco a no utilizar el razonamiento. Me hubiese dicho, a mí le hubiese dicho automáticamente que no lo haga, porque estas estafas venían dando muy a menudo en esa época. Ajá. Muchísimas, pero bueno, la realidad es que sucedió y todo fue también en un contexto de violencia, porque más allá de eso, después hubo, él la violentaba cuando ella le quería solicitar la retribución, tenemos testigos incluso. Sí. Ale. Sí. Pregunta de Manuel. ¿De dónde sacó la plata morena? Digo, porque va a tener que justificar, ¿no? De dónde salieron esos ingresos. No, no, esa plata morena tenía ahorrados y la había dado Jorge para que pagara un alquiler completo. Ah, o sea, es importante eso, ¿eh? La plata se la dio su papá. Sí, 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 se la había dado para que pague el año entero. Y después de este contacto donde él le dice, ya te devolví 7000, como diciendo, cuando pueda te devuelvo el resto. ¿No volvieron a tener diálogo? No, la bloqueó, la bloqueó, la bloqueó de todas las redes sociales y desapareció, cambió el número de teléfono. Absolutamente desapareció de la faz de la tierra. Sabemos que ahora tiene una concesionaria de autos. Ajá. O sea, que fondos para poder pagar su deuda tiene, ¿no? O sea, un embargo se puede realizar. Estaba atravesando un proceso penal también, por un homicidio, creo. Ah, está pesado el muchacho. Tremendo. Bueno, pero ¿sigue el proceso? Bueno, evidentemente fue sobreseído. No sé cómo quedó el proceso porque había sido de menor, así que tiene ciertos beneficios que no tiene un mayor, ¿no es cierto? Ah, muy bien. ¿Cuánto tiempo estuvieron en relación Morena-Rial con esta persona? Y después del préstamo escaso, creo que un, si no me equivoco, un mes. Claro, una vez que tuvo la plata, terminó la relación, pero antes, ¿cuánto tiempo tardó en solicitarle este dinero? No, y casi un año. Un año, fíjense, esto es clásico, porque uno piensa que las estafas son una cosa que viene alguien, un desconocido y te pide plata. No, esta gente invierte un año de relación, se gana tu confianza para sacarte los 20.000 dólares y después al mes dejarte. Es tremendo, pero está bueno decirlo porque si uno piensa que, ah, qué tonta. No, gente, esta gente se gana tu confianza pasito a pasito. Tal vez en paralelo tenía otras relaciones, así como Morena, y iba jugando con otros préstamos. Totalmente. No sé si ellos lo saben. ¿Tipola, tiene otras denuncias en este sentido, este hombre? No, no lo sabemos, pero creo que puede estar siendo investigado por la justicia de Córdoba, por el tema de los autos. Pero a Morena no le llegaron otras denuncias en situaciones similares. Viste que a veces pasa que cuando alguien denuncia públicamente, hay otras víctimas que se van sumando, tal vez por las redes de Morena, y que le van diciendo que les hizo lo mismo. Es que se hizo público recién ahora. Claro, por ahí después de esta nota, tienen la primicia de ustedes. Ojalá, ojalá que después de esta nota, por ahí haya otros casos similares para que se animen a denunciar, porque esto es un modus operandi que está muchísimo en este tiempo, incluso con gente que lo hace a distancia, viste, con relaciones a distancia. Entonces, no solo es necesario tener una relación presencial, sino que también trabajan con redes sociales. Déjame profundizar el dato que dio Alejandro recién, me escriben desde Córdoba, y me dicen que Catriel Bertorello, en el año 2011, habría matado a una chica de apellido Elena, mientras corría una picada. El padre era un músico reconocido, influyente del folclore cordobés, y el juicio parece que fue un escándalo. Creo que nosotros, cuando empezó a salir Morena, algo teníamos de esta historia, que contamos algo. Ella, de hecho, se enojó, bueno, con el diario del lunes, me parece que nos tendría que haber escuchado, porque evidentemente estábamos en lo cierto, ¿no, Ale? La verdad es que sí, yo se lo había dicho, pero bueno, el tema es que la relación después transcurría mucho en Córdoba. Yo cuando la veía, que estaba yo con ella, y estaba él, no le decía absolutamente nada. Y claro, y además uno en el amor elige creer, elige creer en que esa persona es honesta, y uno quiere, se enamora. Cuando nos enamoramos, dejamos de ver la realidad, y dejamos de ver esas banderas de alerta, incluso de la gente que nos quiere, que nos dice, por ahí no es. Bueno, esto es un aprendizaje para ella también. Yo creo que también estaba sumergida en un mundo de violencia, en donde acataba lo que él pidiera. Si él le pedía que ella se vaya a Suiza, ella se iba a Suiza. Ale, o a ese punto. Ale, ¿y cómo es la situación hoy de Morena? Digo, está pasando necesidades, ella está embarazada, ¿no? No está pasando necesidades, pero no está en su mejor momento. Porque esa plata la debe necesitar para su hijo, para su bebé. Ahora es para poder alquilar un lugar estable y fijo, y también está evaluando un poco más adelante ya venirse a vivir a Buenos Aires. Sí, igual para lo que sea, ella no tiene que justificar para que la necesita. Digo, así sea para hacer un viaje a Suiza, como decís vos, es plata de ella, digo, más allá de la necesidad que puede tener. Pero fíjate el grado de miedo que le tenía, que fue tanto tiempo que esperó para hacerle la denuncia. Claro. Claro. Ah, yo pensé, perdón, Chipola, había pensado que ella había tratado por todos los medios de cobrar ese dinero. No, no, yo intenté, pero ella no quería que yo actuara judicialmente. Claro. Era porque le seguía teniendo, es como cuando una persona ejerce un rol de violencia de género contra la otra, medio que la tiene absorbida dentro de una esfera, ¿no es cierto? Y hasta que no despega. Totalmente. ¿Y cómo va el resto de la vida de Morena Real, Chipola? No, ella está contenta. Yo voy a ser el padrino de su bebé. ¡Ay, qué bien! Cuando nazca. Y nada, ahora estábamos cerrando unos temas ya que tenía pendiente Morena en Córdoba y por suerte está avanzando todo positivo. ¡Qué bueno, qué bueno, Chipola! Y una pregunta, esto que comentaba Diego Esteves hace un ratito, ¿no? Que esta persona a la que estaba denunciando More Real tiene una historia, Catriel Bertochelo, ¿es el apellido Diego? Sí, exactamente. Acá justamente mostrábamos una nota en donde habla de esto del supuesto homicidio, a ver. La voz de San Justo, si no me equivoco, ahí está el título, condenado por el homicidio de Maru Elena, cuartetero y nuevo novio de Morena Real. Entiendo que era... A ver, ahí está, mira. Cuando Catriel Maximiliano Bertochelo era menor de 18 años, fue el principal protagonista de un accidente vial ocurrido en 2011 en la ciudad de Córdoba. Atropelló y mató, según la nota, con su auto a la San Francisqueña Mariana Elena, de 22 años. Fue el 2 de septiembre de 2011 cuando corría una picada con otro auto en plena avenida Chacabuco de la capital provincial. Es ahora cantante de cuarteto y flamante novio de Morena Real. Bueno, aparentemente no sé si sigue con el cuarteto, pero tiene una concesionaria de autos, según cuenta Chipola, ¿no? No, con la música creo que nos sigue y después... Ay, Chipola, ¿está ahí? Ay, se nos cortó con Chipola. Bueno, se nos cortó con el doctor Alejandro Chipola. Le mandamos un cariño, gracias por atendernos. Igualmente, sí, impactante toda la historia, ¿eh? Toda la historia. Pero bueno, ojalá que esto en algún momento se pueda resolver. Bien, volvemos al comienzo del programa, volvemos al tema de Esmeralda Mitre. Tenemos información de último momento. Luis Bremer, ¿de qué se trata? Sí, estoy hablando con Esmeralda Mitre y verdaderamente está muy enojada, pero muy enojada. Gracias por ver el video.